Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son los primeros auxilios que se deben tomar o que se deben seguir en caso de fracturas, tanto abiertas como cerradas. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Primero, ¿qué entendemos por primeros auxilios? Los primeros auxilios simplemente son aquellas técnicas que nos van a permitir actuar en caso de que ocurra alguna emergencia, mientras llega la asistencia médica, por decirlo de alguna manera, autorizada o capacitada. ¿Cuáles son los objetivos de estos primeros auxilios? Primero, evitar que la lesión empeore y, más importante aún, salvar la vida de la persona lesionada. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios en caso de fracturas propiamente o cuáles son los pasos que se deben seguir en caso de que una persona sufra una fractura y querramos brindarles los primeros auxilios? Primero, debemos evitar ante cualquier circunstancia, verdad, posible, movilizar al lesionado. Esto solamente vamos a poder hacerlo en caso de que la vida del mismo corra peligro, es decir, que estemos en una situación de incendio, de derrumbe inminente, de una explosión inminente o cualquier otra situación de riesgo que ponga, pues, en riesgo, valga la redundancia, la vida de la persona que se encuentra lesionada y que el hecho de movilizar a la persona sea para evitar más lesiones. En caso de que, vuelvo y repito, estemos en una situación de mucho peligro. En este caso, la movilización del paciente debe hacerse por unidad o en bloque, tal como vemos en las siguientes imágenes. Vemos que se levanta a la persona del piso en bloque, intentando en la medida de lo posible no realizar movilizaciones. No es que las piernas van a ir por un lado, los brazos por otro, la cabeza por otro lado. No, porque esto podría empeorar la situación de la fractura o de la lesión. Se debe movilizar a la persona en unidad. Es muy importante no tratar de enderezar al lesionado. No es que antes de cargarlo, ya va, déjame enderezarte la pierna, déjame enderezarte la cabeza. No se debe mover a la persona. Solamente se debe movilizar o se debe actuar en estos casos e intentando movilizar lo menos posible a la persona. Ahora, otro paso a seguir es detener o controlar la hemorragia en caso de fracturas abiertas principalmente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero entonces detenemos o controlamos la hemorragia colocando un paño que estemos seguros de que está limpio, una toalla o gasa sobre la zona de la herida y no debemos afincarnos. Simplemente debemos realizar una presión suave para evitar que el sangrado se prolongue o se extienda. Esto seguramente lo hemos visto en muchas películas. Otra manera es que en caso de exposición ósea, es decir, en caso de que exista la fractura ya abierta porque ya tenemos una hemorragia pero que el hueso esté visible y haya una exposición considerable, no debemos ejercer presión en este caso. Solamente vamos a colocar gasa, paño, toallas limpias alrededor de la zona y vamos a ejercer como quien dice presión pero en esta manera. No vamos a afincarnos. Como vemos en la imagen se colocan las gasas y simplemente se está colocando presión o se está ejerciendo presión a los lados, más no se está ejerciendo presión propiamente en el foco donde ocurrió la fractura porque esto podría empeorarla. ¿Ok? Entonces no se debe ejercer presión en la zona y mucho menos intentar llevar el hueso a su lugar. A pesar de que estas maniobras se pueden ver muy fáciles de realizar en la televisión, no debemos realizarlas porque nosotros no conocemos el estado de la fractura realmente, solo estamos al tanto de lo que vemos, más no sabemos cuál es la situación del hueso o de la articulación internamente. Una vez que hemos movilizado a la persona y que hemos detenido la hemorragia, si es el caso, debemos inmovilizar la zona lesionada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se debe colocar un material rígido, preferiblemente una tabla, pero si no tenemos a la mano una tabla, podemos utilizar cartón, plástico rígido o cualquier material que de alguna manera pueda suplantar una tablilla o una tabla. Esta se coloca cerca de la zona de la herida como podemos ver en la siguiente imagen. Acá vemos en miembro inferior que colocaron dos tablillas, una en la cara interna de la pierna y otra en la cara externa. También se puede colocar por la parte posterior. Una vez que se coloque este material rígido, se debe fijar el mismo como podemos ver acá y como podemos ver acá. Esto se hace con cinta adhesiva y en caso de que no tengamos cinta adhesiva porque en una situación de emergencia hay de estrés no nos podemos poner exquisitos, también podemos hacerlo con vendas, paños o cualquier material que nos ayude a fijar la inmovilización. Estas bandas o estos paños o cintas deben ir por encima y por debajo donde se encuentra la fractura. Aquí supongamos que la fractura ocurrió acá cerca de la rodilla, entonces por arriba y por abajo. Nunca debemos ejercer la presión en la zona exacta donde ocurrió la fractura por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y si ocurrió en el miembro inferior, igualmente podemos improvisar una tablilla en miembro inferior y asegurarla con un uso improvisado, con la realización improvisada de un cabestrillo, el cual podemos realizar con un toal, con un paño, perdón, o con una toalla. Es muy importante que no debemos intentar enderezar y no debemos apretar demasiado. Es importante algo que no mencioné y es que en estos casos es recomendable retirarle a la persona los zapatos, las medias, pulseras, tobilleras, relojes, anillos, todo lo que de alguna manera pueda generar presión, ya sean los brazos o sean las piernas. Ok, entonces se debe retirar todo eso. Y una vez, en el caso por ejemplo de esta imagen que tenemos acá, que se realiza la inmovilización y la fijación, debemos estar pendientes de que no hayamos apretado demasiado. ¿Y cómo podemos ver esto? Por el pie. Vemos si el pie no está murado, si no está azulado, si no está pálido, vemos la temperatura de que no esté frío y si alguna de estas está presente, debemos aflojar inmediatamente las vendas o la cinta o lo que hayamos colocado acá y estar muy pendiente entonces del pie y de la mano. ¿Cuáles son los beneficios o qué buscamos realmente al inmovilizar la zona lesionada? Primero, prevenir lesiones, ya que si inmovilizamos, vamos a prevenir que en un movimiento quizás involuntario la persona pueda lesionar alguna estructura adyacente. Recuerden que los huesos están rodeados de músculos, de nervios y de vasos sanguíneos, entonces alguna partícula de hueso, por allí alguna estilla de hueso podría lastimar algún nervio, algún vaso sanguíneo o algún músculo. Entonces debemos inmovilizar por ello. También vamos a evitar que existan complicaciones. ¿Qué llamamos una complicación? Que una fractura cerrada se convierte en una fractura abierta o que una fractura incompleta se convierte en una fractura completa. Y finalmente se reduce el dolor que el paciente pueda sentir al simplemente inmovilizar y reducir el movimiento. Luego debemos colocar hielo y elevar la herida. El hielo lo vamos a colocar envuelto en una toalla, si no colocamos el hielo directamente sobre la piel para no quemar, por 10 minutos aproximadamente. Esto por supuesto después de que hayamos cumplido los pasos anteriores que hayan sido requeridos según la situación. Debemos estar muy pendientes de la piel en la zona en la que estamos colocando el hielo para evitar quemar. Y he de mencionar que el hielo no se coloca en la zona donde está la herida directamente, sino en las zonas cercanas. Y aquí, si es posible, se levanta la herida por encima del nivel del corazón para evitar o para controlar, mejor dicho, la inflamación. Reducir el bombeo sanguíneo hacia esa zona para también reducir la hemorragia. Y trabajamos también en reducir y controlar la inflamación. Aquí es muy importante que realice un paréntesis, ya que dije anteriormente que se debe evitar movilizar. Y esto usted solamente debe hacerlo en caso de estar completamente segura o seguro de que no va a comprometer más el estado de la lesión. Una vez hecho todo lo anterior, vamos a proceder a estar pendiente de los signos vitales del paciente. Vamos a controlar la presión arterial o a medir la fracción arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, el cual podemos tomar en la muñeca o cerca de la articulación del tobillo, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Esto debemos tomarlo ¿por qué? O tenerlo ¿por qué? Porque al momento en el que llegue el especialista médico o los paramédicos, nosotros poder decirle, oye mira, él tuvo o ella tuvo la presión arterial en tanto la frecuencia cardíaca estaba en tanto hace 20 minutos, hace 10 minutos y que nuestro personal médico pueda trabajar también en base a eso. Y finalmente debemos siempre estar en comunicación con la persona o con el lesionado, preguntarle si siente adormecimiento, si siente calambre, si no siente alguna zona del cuerpo para así informar a los especialistas médicos una vez que los mismos lleguen al sitio del accidente o del evento. Una pregunta importante es ¿cuándo debemos sospechar que hay una fractura o de la presencia de una fractura? Primero, si usted vio que el golpe obligó a la articulación a exceder los grados de movimiento normal o la articulación no se mueve, debe sospechar de la presencia de una fractura. Igualmente, si existió una fuerza considerable que puso bajo estrés un hueso o una articulación, más aún cuando escuchamos un chasquido o cuando el lesionado nos comenta haber sentido un chasquido, haber escuchado un chasquido, debemos sospechar de la presencia de una fractura. Si la articulación está doblada, torcida o existe alguna deformidad, para esto debemos comparar con el miembro contrario. Si el lesionado siente entumecimiento, hormigueo, dolor intenso o la extremidad se observa pálida o se siente fría. Es por esto que, volviendo al punto anterior, siempre debemos estar en comunicación con el paciente. Y finalmente, si usted simple y llanamente tiene sospecha de que el hueso pueda estar roto. Al fin y al cabo, usted es quien sintió el golpe, quien vivió el golpe propiamente y sabe qué tan fuerte pudo haber recibido el impacto, ese hueso o esa articulación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video, por este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si te ha gustado este video, dale like y déjanos tu comentario. También, si tienes alguna sugerencia para próximos temas, no olvides dejarlo allí, que siempre estamos muy pendientes de todo eso.